Todos los equipos quieren ganarle al campeón, además de que les entusiasma la posibilidad de ganarle al América, y los Xolos no serán la excepción. Son palabras de Miguel Herrera, técnico azul crema. Para el Piojo, en estos momentos lo primordial es ganar y sumar, y el partido pendiente es de suma importancia, ya que es mejor entrar a la liguilla de manera holgada. Por último Herrera se mostró muy contento con el desempeño de sus pupilos, pero afirmó que siguen trabajando para ser más contundentes a la ofensiva y evitar parpadeos que los distraigan de su objetivo a la hora de buscar el gol. A veces nos falta más contundencia, a veces terminamos los partidos ahí medio sufriendo por la falta de tino, la falta de contundencia. En el caso del de Santos tenemos el 2-0 para mejorar en el partido, para dominarlo mejor, y termina después salvándote en el último minuto del empate y después en el segundo tiempo traen la vuelta, ya después no nos alcanzó para empatar el juego. Nos faltará un poquito más de contundencia, más de concentración a la hora de la definición, pero pues veo al equipo, reitero, concentrado, metido, arreglar estos parpadeos que de repente tenemos para recibir este tipo de jugadas que pueden cambiar el rumbo de un partido, entonces eso es lo que tenemos que estar siempre atentos. Gracias. Gracias.